Con una gran asistencia se desarrolló en el Coliseo de la Luna el torneo de badminton para padres de familia. LTC Noticias dialogó con Pedro Sánchez, profesor de badminton del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía. Con una masiva asistencia se cumplió en el Coliseo de la Luna el primer torneo de badminton para padres de familia. El balance fue espectacular, no esperábamos de que vinieran tantos papás porque es muy complicado, algunos trabajan, tienen cosas para hacer su día domingo, pero tuvimos alrededor de 40 padres de familia, todos a disposición de hacer un rato de actividad física con sus hijos, de estar un ratico divertidos y lo más importante apoyando a sus hijos en todo momento en el deporte. Este deporte ha tenido gran acogida por parte del público en el municipio de Chía y lo puede entrenar cualquier persona, desde un niño hasta un adulto mayor. La rutina es más recreativa, es que practiquen deporte, de que evitemos el sedentarismo, de que venga a divertirse, a olvidarse de los problemas, de los compromisos laborales, las responsabilidades de la casa, de la familia. Entonces es totalmente recreativo, parte de calentamiento, una parte dinámica, recreativa y después un juego de badminton y la relajación y el estiramiento. Esta disciplina deportiva se maneja en padres y adultos de una forma recreativa y su rutina de entrenamiento es diferente a la normal para las personas que están iniciando en este deporte. Claro, badminton es un deporte abierto a todas las edades, tenemos chicos desde los 6 años hasta un grupo de adultos mayores que estamos trabajando los martes y los jueves, adultos que ya tienen 60, 70 años y están practicando badminton, o sea que es un deporte abierto a todas las personas. Gracias.